Que bien se ve, me traen como su fin de duda Ese tres y otro cuatro me quieren ver Y me hago su bien, si no lo cazó a que bien se ve Me notiza su cintura, cuando mueres de los dos se la quieren ver Y no perder más tiempo me acerco a él Yo solo la miré, me gustó, me pegué el año entero, me lejos Y la noche está para un reggaeton lento Y si es que no se ve, me hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué el año entero, me lejos Y la noche está para un reggaeton lento Y si es que no se ve, me hace tiempo Por fin, yo me voy a ir contigo en esta mixta Entre todas las mujeres en el centro, me veía Suena, me pego, tu fenómeno, suena, me esconde, pereza Cuállate, muévete, córrete Muy rica, la vida está llena de vida Súbela, tu mano, dale pa' tu barrio, está la soltera Y si es que no se ve, me hace tiempo Májate, májate, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué el año entero, me lejos Y si es que no se ve, me hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué el año entero, me lejos Y si es que no se ve, me gustó, me gustó, meeleró Uwúúúúúúúúúúúúúúú Májate, 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 májale Î Cada vez que me tiras mis sueños Y si me haces un tema unidente ¿Por qué no te atreves si nos vamos a volar? No te pongas divina Estamos tuyos ahora Yo solo la miré, me gustó Me pegué en mi teo y me gustó Y la noche está para un reggaetón lento Que no se vuelva más el tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué en mi teo y me bailemos La noche está para un reggaetón lento Que no se vuelva más el tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué en mi teo y me bailemos La noche está para un reggaetón lento Que no se vuelva más el tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué en mi teo y me bailemos La noche está para un reggaetón lento Que no se vuelva más el tiempo Muévete, muévete, báil, báil, báil No se está bailando, regalando Dices que no se bailan más a tiempo Muévete, muévete, báil, báil No se está bailando, regalando Dices que no se bailan más a tiempo Muévete, 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 muévete Mónimo, 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 mónimo Mónimo, 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 mónimo Que me hace, me traigo con su fio Esotras y todo el mundo en mi vida Me un poco su lucha y con un café que me hace Esotras y todo el mundo en mi vida